Cómo blanquear las ropas sin cloro o lejía De seguro que no tenía ni idea de que puede blanquear las ropas con jugo de limón o leche Son estos dos productos naturales que son muy utilizados para devolverle a las prendas blancas todo su esplendor En este video te muestro todas las soluciones naturales para blanquear las ropas sin recurrir a blanqueadores químicos como el cloro Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Utiliza zumo naturales de limón El limón es un astringente natural que ayuda a limpiar, desinfectar y blanquear la ropa de forma casera y ecológica Será sumamente efectivo en prendas de diversas texturas, seda, lino, algodón, poliéster, etc. Entonces, para blanquear la ropa, mezcla zumo de limón con 5 litros de agua caliente en un balde Y deja la ropa blanca a remojo durante 2 horas Enjuaga las prendas, ponlas a secar preferiblemente al sol Para finalizar la limpieza, realiza un último lavado de la prenda de manera habitual en la lavadora o a mano Número 2. Utiliza carbonato de sodio El carbonato de sodio o soda de lavado es una sal blanca que también sirve para blanquear la ropa En este caso, para que sea más efectivo, aconsejamos potenciarlo con agua oxigenada De esta forma, para blanquear la ropa rápidamente, en un recipiente pequeño Mezcla 2 cucharadas de agua oxigenada más 1 cucharada de bicarbonato de sodio o soda de lavado Introduce la mezcla en el microondas a máxima potencia por 15 segundos Remueve bien y aplica sobre las manchas que desea eliminar Deja que repose por 15 minutos y luego lava la prenda de manera habitual La mancha habrá desaparecido Es importante tener cuidado con esta mezcla y manipularla siempre con guante Ya que al calentarse la solución, provoca una reacción espumosa que puede irritar los ojos y la piel Número 3 Utiliza agua oxigenada No existe mejor solución para las manchas de sangre y de vino que aplicar un poco de agua oxigenada Las manchas se evaporarán como por arte de magia De hecho, otro de los usos que le podemos dar al agua oxigenada es que es perfecta para blanquear la ropa sin necesidad de hacer uso de cloro o lejía ¿Cómo utilizarlo? Si tienes varias prendas blancas, opacas o amarillas, introdúcela en la lavadora y agrega junto a tu detergente habitual media taza de agua oxigenada Activa el ciclo de lavado y espera, saldrán como nuevas Número 4 Número 4 Utiliza leche cruda para blanquear la ropa delicada Las prendas de seda, hilo o lino son muy delicadas y es necesario limpiarla con producto no abrasivo Por ello, la mejor solución para blanquear una prenda delicada es ponerla a remojo en leche cruda durante dos horas aproximadamente Después, enjuaga la prenda y lávala como de costumbre Número 5 Utiliza vinagre blanco El vinagre blanco es un gran multiuso natural en la limpieza del hogar En lo que respecta a los tejidos, funciona como suavizante natural para la ropa Y es perfecto para eliminar los malos olores que provoca la humedad Ahora bien, para blanquear la ropa con vinagre, vierte en un barreño o balde un cuarto de taza de vinagre blanco junto a tu jabón habitual Y lava la prenda como lo haría normalmente Si la prenda tiene manchas amarillas o de maquillaje, es conveniente aplicar directamente el vinagre sobre la mancha Dejar a reposo y lavar la prenda cuando haya pasado una o dos horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!